Muchachos, vamos a aprender a crear cientos o miles de subdominios en un mismo plan de hosting. Esto es muy usado para separar las secciones de una empresa, para campañas publicitarias o incluso para crear correos electrónicos. Ahora, ustedes simplemente van a ir a su proveedor de confianza. Yo recomendaría Hostinger, pero usted puede usar el que usted quiera. Me encantaría que comparara tanto precios como recursos. Aquí tenemos varios planes. Entre ellos, vamos a elegir, por ejemplo, el Premium, que es el más accesible, y tenemos hasta 100 sitios web en el mismo plan de hosting, sin pagar absolutamente más. Ahora, cada sitio web, si miramos en la parte inferior, podemos tener hasta 100 subdominios, para un total de 10.000 subdominios, o incluso en Cloud, hasta 300 subdominios, que me daría un total de 90.000 subdominios. Muchas personas dirán, bueno, Dustin, eso es imposible usarlo, el servidor colapsaría. No, muchachos, porque los subdominios también pueden ser usados en redirecciones. Ahora, adicional a esto, cada subdominio o cada sitio web puede tener su propio correo electrónico, donde podemos tener hasta 100 direcciones de correo por cada sitio o subdominio. Muchachos, esto es una infinidad de cosas que podemos tener con un mismo pago. Eso sí, estos no son los precios finales. Recuerden que tenemos un cupón de descuento que usted puede aplicar para que tenga el mayor beneficio posible. Repito, Hostinger es mi proveedor, yo tengo mi página web. Sin embargo, compare con su proveedor como usted prefiera. En este momento es Black Friday, hasta 81% de descuento con mi cupón. Pero bueno, vamos a iniciar sesión y les voy a mostrar cómo podemos crear esos subdominios. Entonces, una vez iniciado sesión, vamos a la parte de sitios web. Vamos a suponer que usted solo tiene un plan, que en este caso el Cloud, y tenemos una página web llamada sandydustin.com. ¿Cómo se crean los subdominios? Bueno, normalmente tenemos que ir al tablero. Dentro de nuestro tablero, en la parte izquierda, podemos ir a dominios, que está aquí abajito, subdominios, y aquí podemos crear el subdominio. Por ejemplo, blog.sandydustin.com, ¿cierto? Una vez creado este subdominio, usted puede ahí crear lo que quiera. Sin embargo, si quiere una página web de ahí, pues el proceso normalmente sería sitio web, autoinstalador, y si quieren un gestor de contenido como WordPress, pues lo seleccionarían, y aquí en avanzado le indicaríamos que lo queremos en blog, ¿cierto? Bien. Esta es una manera manual de hacerlo, pero hay una manera automática de hacer todo esto, y es mucho más fácil. Vamos a ir al menú principal y de nuevo a sitios web. Una vez aquí, recordemos el ejemplo, en sandydustin.com, vamos a crear el subdominio blog, por lo cual yo voy a añadir sitio web. Le puedo indicar que WordPress o el creador de páginas web de Hostinger, esto es muy bueno y viene incluido con su plan. En este caso, sigamos el ejemplo de WordPress. Sin embargo, recuerde, la idea es crear, es un subdominio, no una página web. A esto le vamos a dar siguiente, vamos a darle crear un sitio web en blanco, y cuando él me pida el nombre del dominio, en vez de yo comprar un nuevo dominio, yo le puedo indicar blog.y mi página web, en este caso sandydustin.com. Y miren que él me dice que el subdominio es gratis. Lo puedo elegir o puedo usar uno temporal. En este caso, pues es gratis, lo voy a elegir, y le voy a dar siguiente, y esperamos la instalación. Y listo, muchachos, vean, la instalación ya se hizo directamente en nuestro subdominio. Ahora, si miramos de nuevo nuestro panel, ingresando a nuestro hpanel, vamos de nuevo a sitios web, aquí podemos encontrar que se comporta como si fuera una página web. Eso sí, instalamos un WordPress directamente en un subdominio, pero divinamente pudimos haber hecho una landing page en HTML o en cualquier otro gestor de contenido. Ahora, al ser un subdominio completamente independiente, podemos ir a la parte de correos electrónicos, configurar un nuevo correo electrónico, elegimos el dominio, que en este caso será un subdominio, y podemos confirmar para empezar a crear correos electrónicos con este subdominio. En este caso, obviamente elegimos hosting free, que sería gratuito. Y listo, muchachos, coloquen el nombre del correo, arroba blog.sandydustin.com, y podemos empezar a crear correos electrónicos. Todo esto, como les dije, en un mismo plan de hosting, en este caso, el plan cloud. Y así podríamos hacerlo con 300 sitios y cada sitio con 300 subdominios. Ahora sí, muchachos, pueden compararlo con su proveedor o el que ustedes querían hacer la compra. Recuerden, yo les dije al inicio que este no es el precio final. Si ustedes quieren con el plan premium, pueden elegir el plan. Y en la parte derecha, donde dice cupón de descuento, van a escribir todo pegadito, Dustin Hurtado. Al darle a aplicar, como les dije, 81% de descuento, muchachos. Esto por 48 meses, más dos meses adicionales, dominio gratuito, obviamente, y 30 días de garantía de devolución de dinero. Si usted va a aplicar esto y no le funciona, hermano, no se preocupe, pida devolución y ya, compadre. Pero créame que esto es eterno. Esto siempre le va a funcionar. Y bueno, muchachos, esto sería todo. Recuerden que también hay migraciones. Si ya tiene un sitio web en otro lado, lo puede migrar a Hostinger. Por ahora, eso es todo lo que quería explicar. Si tiene alguna pregunta o alguna duda, recuerde hacerla en los comentarios. Porque recuerde, el conocimiento es para todos. Nos vemos en un próximo tutorial, muchachos. Hasta luego.